Escuchemos el editorial de Marcela Colzarniani. Con la fuerza del pueblo podemos triunfar. Faltan dos semanas para un balontage que va a definir los próximos años de los argentinos y las argentinas. En un sentido que probablemente se extienda por un periodo mayor que el estrecho cuatrienio presidencial y que tendrá innegables implicancias para la región. Mucho de la suerte de Latinoamérica y Caribe se juega en el resultado de estas elecciones. Como el miedo no es sonso, en los últimos días Sergio Massa ha cosechado adhesiones impensadas a derecha e izquierda. Entre las filas de la resquebrajada alianza de Junto por el Cambio, personalidades del más alto nivel de los partidos que integran el panradicalismo dejan ver su hartazgo por el destrato irrespetuoso a que se han visto sometidos durante los últimos años de parte del capo mafia. Como es sabido, poco inclinado a admitir el debate de ideas que contradiga sus órdenes. De un lado, aquellos sopesan las propuestas de gobierno que ofrece Sergio Massa, pensadas para hombres y mujeres, niños, jóvenes y personas adultas mayores. Políticas para sanear la economía familiar y la macroeconomía al mismo tiempo. que propician la renegociación de la deuda externa, la promoción de la salud y de la educación, la industria, la producción y el empleo, la ciencia y la tecnología, el cuidado del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales. Contra esto, del otro lado, nadie puede dejar de advertir que, envueltas en una colección de ideas perversas, descabelladas e impracticables, el otro candidato esconde objetivos largamente sanciados por grupos de poder más rancio y concentrado que ansían su revancha. Objetivos altamente peligrosos porque implican arrasar con derechos y libertades civiles, políticas y sociales conquistadas por una sociedad que hace 40 años supo decir nunca más. Entonces, a las virtudes del programa es gozado por Massa, quien, además, realiza un generoso y realista llamado a la unidad nacional. Para sacar adelante el país, se confronta el salto sin red y hacia una pileta vacía, que eso implica la mera posibilidad de que sea ungido presidente un personaje notoriamente desquiciado, acompañado de una colección disparatada de negacionistas, improvisados y oportunistas, que cuentan con el aplauso del tigre de costa, por caso. No es casual que Victoria Villarruel y Pando llamen a liberar a los genocidas. La última, además, propicia la participación de las Fuerzas Armadas para el caso de que haya que tomar medidas no gratas. En términos futboleros, estamos por entrar a la largue en un partido que nadie puede dar por ganado o perdido hasta que culminen los 90 minutos. Sabemos que la cancha está inclinada, que nos bombean los jueces y el VAR, que los relatores y comentaristas de los medios poderosos se hacen los otarios ante los foules del equipo contrario. En este partido, millones de argentinos y argentinas nos jugamos la vida y el futuro de las próximas generaciones. Salgamos todos dispuestos a comernos la cancha, a timbrear, a repartir volantes, a conversar con parientes, vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, de estudio, en el club, en el gym, en el chat. No es momento de aflojar. El 19 de noviembre dejemos hasta la última gota de sudor y nos convertimos en héroes. Porque solo el pueblo salva al pueblo. No se sabía, no se sabía, claro. ¿Cómo dice? La vice banca Videla, genocida a su papá, el loco acusó a la casta, después con Macri se fue a juntar. Bajó todas las banderas, el gato lo encantiló, y en una cena escondida vendió los cargos, vendió el honor. Se enamoró de...